El Chacho de la Nueva Gera El Chacho de la Nueva Gera Nueva Gera Pregunto mucho si quiero bailar contigo Nueva Gera El ritmo del Chacho Nueva Gera Nueva Gera Nueva Gera Pregunto mucho si quiero bailar contigo Nueva Gera Nueva Gera Nueva Gera El ritmo del Chacho Cha 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 Gracias.